Analicemos la siguiente pregunta que es sobre una de las ciencias sociales. ¿Cuál es la ciencia que mejor se aplicaría en el análisis del siguiente hecho social? Los habitantes de una comunidad en San Salvador están siendo afectados por la delincuencia, razón por la cual realizaron una asamblea comunitaria para buscar alternativas de solución ante dicha problemática y decidieron hacer e instalar un portón en la entrada de dicha comunidad y conformar una directiva para que dé seguimiento a lo acordado. Veamos las opciones de respuesta. Literal A, la política. Literal B, la antropología social. Literal C, la sociología. Literal D, la psicología social. ¿Cuál es la ciencia entonces que analiza esa problemática? Si nos damos cuenta, la sociología estudia los fenómenos sociales y cómo se organiza e interacciona el ser humano dentro de la sociedad para satisfacer necesidades que son comunes. Además, estudia fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta es el literal C, la sociología. Porque estudia las realidades colectivas y los fenómenos sociales.